¡Hey personitas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una semanita más a Carlota Vlogs. Hoy os traigo un tag, porque hacía mucho que no traía tag, que es el tag de mi vida en canciones. Bueno, para quien no sepa de qué va este tag, consiste en, por ejemplo, dicen ¿Cómo va a ser la canción de bajar a la compra? Le das aleatorio al móvil y esa canción representa eso, es un poco un juego, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo ya aviso dos cosas. Una, que en mi móvil te puedes encontrar desde música de Marilyn Manson, a Ella, a Lady Gaga, al niño de la hipoteca, a Los Miserables, ¿vale? O sea, que puede salir literalmente de todo. Puede ser muy peligroso esto. Lo vamos a hacer sobre la marcha y así se va a entender. La primera canción va a describir cómo voy a morir. A ver. ¡Me encanta! Esta canción es Quiero beber hasta perder el control de Fiti Fiti Pallis, es decir, que voy a morir por un coma etílico causado de mal de amores. Interesante. Siguiente pregunta describe mi vida amorosa. Entonces sonará en silencio, ¿no? A ver. Esta canción es de la banda sonora de Los Miserables cantada por Russell Crowe y se llama Stars, ¿vale? A ver, ¿qué sentido le busco a esto? Aquí es cuando canta Javert hacia las estrellas para intentar capturar a Jean Farron. Es decir, que en mi vida amorosa significa que canto a las estrellas para intentar capturar a alguien. Raro. La siguiente canción sonará en mi boda. Me encanta Polis. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! You take the police. Preciosa. Me encanta para mi boda. O sea, me encanta. Están, están... ¡Ay! ¡Qué emoción! Bueno, a ver, yo en realidad no quiero casarme, pero bueno, vamos a dejar que esto es un juego, ¿vale? A la siguiente canción le debo agregar al final del título en mis pantalones. El sentido que tiene esto no lo sé. ¡Me encanta! No happy ending. Bueno, esta canción es Happy Ending de Mika. Está hablando de no un final feliz, pero si le añado happy ending en mis pantalones, final feliz en mis pantalones. La siguiente canción es la que sonará en mi funeral. Vamos a ver. Ajá, 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 ajá. Pa' verte mejor, la fiesta loca. Todas las miradas que te doy son pocas. Bueno, es Me alegra de la vista. Me alegra de la vista. Me alegra la vista del canca. Me alegra la vista que la gente esté contenta, que... Todas las miradas dice, todas las miradas para ti son pocas. Todas las miradas para ti son pocas. Te imaginas yo ahí en el ataúd. Ajá, ajá. Y todo el mundo, me alegra la vista. A la siguiente canción debes agregar con una pala y un destornillador. Vale. No tiene sentido. Bueno, sí. Que me motivo. Es love song number 79.899, nunca me acuerdo de un número. Canción de amor 78.899, sí. The Love of Lesbian. Entonces tendría que decir, canción de amor número 79.899, con una pala y un destornillador. Siguiente canción describe mi semana. Bueno, sí, la canción es Love Today de Mika. O sea, ha sido una semana happy, que he estado viendo a gente muy chaty. Pero sí, ha sido una semana de amor. La siguiente canción es el soundtrack de mi vida. Soundtrack. You know I'm not good de Amy Winehouse. Puede ser divertido como banda sonora de mi vida. Como que tengo un doble filo. La siguiente canción suena cuando pienso en la persona que amo. ¿Vale en mi madre? Pinhead de Ramones. Es un poco extraño. Yo cuando pienso en personas que, o sea, hablando de amoríos, pues no me salen los Ramones. No sé. Sí, está bien. Uy, la última canción que suena cuando extrañas a alguien. Es peor. Me he hecho casi dos minutos y medio de Playlist. Playback motivándome frente a la cámara de lo que me gusta esta canción. Por favor. Es que no me puede gustar más. Es que no me puede gustar más. Soy Mama de David Guetta con Nicki Minaj. Y para que en esta canción. Canción que suena cuando echo de menos a alguien. Puedo ponérmela para subirme el ánimo. Bueno chicos, ya está aquí. Bueno chicos, ya está aquí el vídeo. Joder. Bueno chicos, ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así podéis darle un like bien grande. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscribíos. Y si ya habéis visto vídeos míos, no sé qué hacéis que no estéis suscritos. Podéis chequear mis redes sociales. Carlota Sahara para Instagram y Twitter. Carlota Vlogs para Viney Upclubs. Y Carlota Lucas para Snapchat. Podéis chequear en la caja de descripción de aquí abajo mi canal de danza. Hay dos vídeos nuevos que podéis echar un vistazo. Este miércoles tendréis un vídeo sorpresa. Y bastante interesante. Yo no digo nada más. Chao chicos. Chao. Chao.